Hola, soy Toray y he venido a presentar Ando, el single de mi último EP. Voy casi sin tocar el suelo Confía en el azar Encuentro lo real En mi soledad Confía en el azar Encuentro lo real En mi soledad Pero ando, no paro, sigo andando Me cuesta cada paso, pero ando Y no dejo para lo que lo cuesta más Ando, no paro, sigo andando Me cuesta cada paso, pero ando Y no dejo para lo que lo cuesta más Llevo tiempo creando recuerdos En sitios Donde nada es cierto Confía en el azar Encuentro lo real En mi soledad Confía en el azar Encuentro lo real En mi soledad Confía en el azar En mi soledad Confía en el azar En mi soledad Confía en el azar En mi soledad Y no dejo para lo que lo cuesta más Ando, no paro, sigo andando Me cuesta cada paso, pero ando Y no dejo para lo que lo cuesta más Ando, no paro, sigo andando Y caigo pisos muerto en mi colchón Disolviendo toda la razón Si solo es la sensación Y ya vuelan todos los peros Si hace todo más lo quiero Llevo mi alma a la riquita leo Prometo de que no me da Pero aún te No paro, sí o nada Me cuesta cada paso que voy dando Y no dejo palo, calo, cuesta más alto No paro, sí o nada Me cuesta cada paso que voy dando Y no dejo palo, calo No paro, no paro, calo, cuesta más No paro, no paro, fácil, calo, cuesta más Lo que no» Lo cuesta más Y no dejo pa' luego que lo cuesta más Lo cuesta más Lo cuesta más No dejo pa' luego que lo cuesta más